Aires de esperanza Aires de esperanza Gálatas 6.14 Así entonces también ustedes mujeres o madres, esposas que estén acá Pueden hacer lo mismo que sus maridos y caminar en un mismo espíritu Gálatas 6.14 El próximo domingo voy a hablar de esto y un poco más ampliado Porque esta es una predica que yo quisiera ser documentada para la tele Porque realmente es poderosa Estamos hablando de la cruz Es el tema inabotable de la Biblia Dice Gálatas 6.14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo Esto escribe el apóstol Pable Él dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo Y la pregunta que podemos hacerle hoy nosotros, hacerle a nosotros mismos es En quién o en qué está depositada nuestra gloria Nuestra esperanza Nuestro orgullo, en el buen sentido de la palabra Nuestra satisfacción Algunos dirán, en mi familia Lindo, pero es limitado En mis negocios En mis logros personales, seguramente Algunos dirán Mi gloria está depositada en mi belleza Hace poco Este cantante inglés, no me acuerdo Muy talentoso Había dicho Mi vanidad me mantiene vivo Un hombre muy depresivo William creo que es el apellido Robin William puede llamarlo así Mi vanidad me mantiene vivo El verse al espejo y el verse bien físicamente Atractivo Lo quitaba de sus constantes estados depresivos Bueno, esa es su gloria Su belleza física Su conocimiento Su sabiduría ¿Dónde está depositada tu gloria? En otras palabras Te puedo preguntar de esta manera ¿Cuál es el motivo de tu máxima satisfacción? ¿Cuál? Para un pastor puede ser su ministerio Creciente, influyente Por decirte No sé Pero ¿Dónde está tu máxima satisfacción? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Puede ser también una pregunta paralela Porque lo que pongas en primer lugar Eso insistimos mucho Alineará todo lo demás La Biblia En reiteradas partes Habla de las primicias De lo primero De lo primero Y eso primero Siempre está consagrado a Dios Te pongo tres ejemplos Jericó Esa sería la primera ciudad Tomada por el pueblo de Israel Para conquistar la tierra prometida Era la ciudad más fortificada Más fuerte Una muralla tan ancha Que había casas En el medio de ella Donde vivía Rahal La ramera Por ejemplo Ahora que fue al final La que ayudó a los espías El Señor Le dijo Le daré esta ciudad Que era la puerta Entrada a la tierra Canán Pero usted no van a tirar Una sola flecha Todo va a ser mío La gloria será mía Y no van a recoger Botín de ella Todo lo que esté ahí Va a quedar No van a recoger Nada Joyas Utensilios Ropa Nada De las demás ciudades Que vayan conquistando Si tomarán botín De esta no ¿Por qué? Porque era la primera ciudad Que sería tomada Y le pertenecía a Jehová Podemos ver también Que en Proverbios 3.9 No lo abran Pero ustedes conocen Habla del principio La ofrenda Y las primicias Nos dice que lo primero Era para Dios De todo lo que ganaban ¿Verdad? Honra a Jehová Con tus primicias Con los primeros Y te serán llenos Tus graneros Tus lagares Los harán de mosto O sea, cuando un campesino Quitaba su primera cosecha O el primer cabrito Que nacía De un pastor Ese estaba consagrado a Dios No se tenía que matar Para comer Se mataba para sacrificar Pero era para Dios No era para que uno Lo disfrute Era para el Señor Hablaba de una primicia Y luego El caso tal vez más Más ya emblemático Éxodo 13.12 Donde el Señor dice Que todo Toda persona Que abre matriz De su madre Hombre o animal Sería consagrado al Señor O sea que Cuando una familia Tenía su primer hijo Ese chico Era consagrado a Dios No porque ese chico Sea mejor Sea mejor por los demás Que vendrían No porque ese chico Iba a tener una gracia especial Que los demás No tendrían Sino porque Al bendecirle a ese primer niño Esa primicia Todo lo demás Era bendito Al bendecir La primera parte De mi ganancia Todas mis otras ganancias Eran benditas Al bendecir Mi primera conquista La tierra Canam Todo lo demás Sería Sería Bendito Es un principio De bendición Lo que yo pongo En primer lugar Va alineando Todo el resto De mi vida Si es diversión Todo está supeditado A eso Si es trabajo Todo está subordinado A eso Si es placer Todo está subordinado A eso Ya le expliqué Varias veces Y usted creo que Ya entiende En el concepto Mateo 22 34 Al 39 Fijémonos Lo que Jesús Dice En una pregunta Mateo 22 34 Al 39 Entonces los fariseos Ellos oyendo Que había Hecho Callar a los Saduceos Se juntaron A una Y uno de ellos Intérprete de la ley Preguntó Para atentarle A Jesús Diciendo Maestro ¿Cuál es el gran Mandamiento En la ley? Jesús le dijo Amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero El que El primero Y grande Mandamiento Entonces ¿Cuál es el primer Primero? Poner a Dios En primer lugar Amar al Señor Tu Dios El segundo A tu prójimo Como a ti mismo Cuando nos ponemos Nosotros mismos En primer lugar ¿Cómo se llama eso? Cuando yo soy lo primero En mi vida Yo ¿Cómo se llama? Egoísmo Se llama Egoísmo Y Según una definición De pecado Que dio Lutero El pecado Es estar Encorvado Hacia nosotros Mismos Y es cierto Y es cierto Según el apóstol Pablo Una de las marcas De los últimos tiempos Serán los hombres Serán llamados Amadores De sí mismos Segunda Timoteo 3 1 al 5 Su amor Estará mal orientado Hacia sí mismo Y no hacia Dios Y hacia su prójimo Vivirá una vida egoísta Cierto El verbo agapao O agape Que utiliza Jesús En amarás Al Señor Tu Dios Y a tu prójimo Como a ti mismo Es el verbo griego Agape Que significa Un amor Que renuncia Pero es el amor De Dios El amor filio El amor eros El amor agape Que el amor de Dios Simboliza un amor Que renuncia a su derecho Sale de su comodidad Para beneficio de otro Por eso por ejemplo Cuando uno ama a su esposa Es un amor eros ¿Verdad? Ama a su hijo Un amor filios ¿Verdad? Pero cuando una persona Hace un acto altruista Por ejemplo Vende todo lo que tiene Para dar a los pobres O da su vida por alguien Es un amor agape Un amor agapao Porque es un amor En el cual Él renuncia Para beneficio de otro Y ese mismo verbo Usa al Señor Cuando dice Amarás al Señor Tu Dios Y amarás A tu prójimo Dios nos llama A renunciar A nuestros derechos Para servirle a Él Y para servirle A nuestro prójimo De eso vamos a estar hablando Ahí viene Esa música Me aquí Señor Rindo mis derechos Me entrego completa A la causa de Dios Que sana el corazón Esa música Hombre de valor ¿Verdad? Rindo mis derechos Cuando uno decide Seguir a Cristo Está rindiendo Sus derechos Cuando uno decide Amar a alguien A su hijo A su esposa A un amigo Tiene que estar dispuesto A rendir sus derechos Miren esto Y vamos a ir ya Directamente Podemos ver entonces Que ser Hombres que dejen El yo Como mujer En este caso O persona Como era hombre Dije hombre Pero personas Que dejen el yo Como primer lugar Y pongan a Dios Vamos a leer un poco Romano 6 3 al 6 Romano 6 3 al 6 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados En Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Muerte Bautismo Porque somos sepultados Juntamente con Él Para muerte Por el bautismo A fin de que como Cristo Resucitó De los muertos Por la gloria Del Padre Así también nosotros Andemos en vida nueva Porque si fuimos plantados Plantados y enterrados Juntamente con Él En la semejanza De su muerte Así también Los seremos En la de su resurrección Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre Fue crucificado Juntamente con Él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin de que no sirvamos más Al pecado Porque el que ha muerto Ha sido justificado Del pecado Y si morimos con Cristo Creemos que también Viviremos Con Él Sabiendo que Cristo Habiendo resucitado Los muertos Ya no muere La muerte No se enseñoreará Más de Él Hasta ahí ¿Puedes contar cuántas veces aparece Muerte Sepultura Plantado Bautismo Está minado Estos cinco versículos Esas palabras Hasta parece algo Mío macabro Porque el bautismo También simboliza muerte ¿Por qué? Porque cuando uno Entraba con las aguas Estaba diciendo Yo muero Supuestamente Era enterrado en el agua A una vida pasada Sin Dios Y resucito A una vida nueva En el peripateo De Dios En el perímetro De Dios Yo voy a vivir sujeto a Él ¿Y qué ocurre? Otro simbolismo De yo Al entrar bajo el agua Reconozco que Cristo murió Murió Cristo Y al salir Estoy diciendo Creo que Él resucitó Que es la base fundamental De nuestra fe Me estoy explicando gente Entonces El bautismo Tiene que ver Con muerte Pregunto ¿Quiénes ya se bautizaron Literalmente en el agua? A ver Muy bien Muchos La mayoría Más que en la mano A lo mejor Muchos de los que no se bautizaron Aún en las aguas Ya están bautizados En su corazón En el sentido de que Ya decidieron por Cristo Pero están esperando A lo mejor una oportunidad Algún curso para terminar O a lo mejor están esperando Que llegue el momento A la fecha Para bautizarse El punto es que Aquellos que han creído en Cristo Aquellos que han dicho Yo creo en Cristo Como mi Salvador Son personas Que han sido Muertas A una vida pasada Al yo Y han resucitado A vida nueva Dice la palabra A una vida Bajo el perímetro de Dios Ahora Dios es el centro De una persona Resucitada El bautismo Una presentación visible Una representación visible De nuestra decisión De crucificarnos Y de morir En una cruz Para resucitar A una vida nueva Donde ya no seamos El centro Sino que Dios Es el centro Pero El Señor nos llama A resucitar A una vida nueva Pero no puede haber Resurrección Si primero no hubo Muerte Así que si somos Personas resucitadas Espiritualmente Significa que somos Personas Por ende Muertas Previamente Todos los pecados Y acepto análisis Todos los pecados Tienen como centro La autosatisfacción Carnal Hacia uno mismo Todos Los pecados Todas las veces Que fallaste Fue porque quisiste Autosatisfacerte Caprichos Autosatisfacción Infidelidades Autosatisfacción Me importa un bledo El destrozo que cause Yo quiero hacer esto Y lo voy a hacer Placer es prohibido Irresponsabilidades Deslealtad Y todo tipo de vicio Tienen como fin Satisfacerse a uno mismo Ese egoísmo Puro y duro De lo más bruto Destruir familias Destruir tu salud Destruir tu madre Tu padre Yo de una mamá Por ejemplo Se está por morillas Su hijo fuma Fuma como un tren Se enferma Y me dice Que deje Las drogas Y le digo yo Dejate la droga Dejate del cigarrillo Pero el tipo Pero pastor Me causa placer Dice Ah ahí está Me causa placer Un vicio Entonces A él no le importa Que su mamá Se esté por morir Que su papá Se esté quebrantando Todo el día Que le cueste Una fortuna A sus padres Mantenerle Porque es un irresponsable En su trabajo Por culpa Él quiere satisfacerse A sí mismo Es como el borracho Una vez una mamá Me abrió los ojos Una esposa Me abrió los ojos Le dije Pobre tu marido Es ni alcohólico Entenderle Le dije Y me dijo Pastor Tal vez ahora Es un esclavo Pero vos sabés Cuántos años Le dije Regulame el trago Vos sabés Cuántos años Le dije No puedo estar Y que yo soy Bebedor social Vos sabés Cuántos años Antes tomaba Una a la semana Después tres veces A la semana Pero era todos los días Y ahora es un violento Un borracho Pide trabajo No es ni un pobrecito Me dijo Durante 20 años Hablé con él Y me abrió los ojos ¿Cierto? Porque a veces Le vemos a la persona Como que Iba hacia Dios Y se tropezó Así Y se cayó Pobrecito No Todo pecado En algún momento dado Tiene nuestra aprobación Todo pecado En un momento dado Le hicimos un guiño Y dijimos Vamos a acompañarte Vamos en esta Estamos juntos Y ahí viene el dolor La autosatisfacción Cuando nos crucificamos Nosotros Con Cristo Y voy a ser bien práctico Como lo fui ayer Con los varones Morimos A esas cosas Morimos ¿Por qué? Porque hemos perdido Nuestro derecho Porque estamos muertos El muerto No puede reclamar Ni un derecho Uno va a saber En las películas Puede ser Pero en la vida real No va a saber Cinco mil zombies Frente al palacio de justicia Reclamando algún derecho Muertos que caminan Están muertos Están en el cementerio Se acabó Ya, ya, ya está Nos tienen Ellos no reclaman Ni un derecho No necesitan más nada Están muertos Y en ese contexto Vamos a leer Gálatas 2.20 Que para mí Es uno de los versículos Clave de la Biblia Gálatas 2.20 Escuche Esto sos vos Y soy yo Esto escribe Pablo Esto sos vos Y yo Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo En mí Y lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó Y se entregó a sí mismo Por mí Lo que acá está diciendo El apóstol es Mi yo Mi viejo Yo mi egoísmo Está crucificado Yo no voy a reclamar Mis derechos Yo voy a servir a la gente Voy a servir a Dios No le voy a decir a Dios Yo tengo derecho A ser feliz Significa ergo Tengo derecho a pecar Yo tengo derecho A reclamar tal cosa Y tal cosa Eso conté ayer De una anécdota de Agustín San Agustín Que él era un hombre Hiper promiscuo Pero cuando se convirtió Se volvió tan radicalmente opuesto Que él decidió consagrar Castidad El resto de su vida Pudo haberse casado Con una mujer Pero él decidió No hacerlo Pero siempre luchó Con la conscupiscencia Eso mismo lo escribe Y una vez en el mercado Ya el de creyente En el mercado Se encuentra con una Es amante Y al verle A la amante Él tiembla todo Él y se pone la capucha Y se da vuelta Y camina al lado contrario Pero ya alcanzó A verle a la mujer Y le empieza a perseguir Agustín, Agustín Y él se hacía El tonto Agustín Hasta que ya no podía Más impedir Porque hasta la gente Se dio cuenta Y le dice Ella Agustín Soy yo, soy yo Y ahí Agustín Quita la capucha Se da vuelta Y le dijo Sí, ya sé que sos vos Pero yo ya no soy más yo Hasta como diciéndole Justamente porque sos vos Es que yo estoy huyendo Porque si vos no fuese más vos Yo no tendría problemas De estar contigo Pero yo ya no soy más yo Yo ya morí Entonces un hombre Cuando tiene una tentación O una mujer Voy a poner una tentación Que es lo más común Es impresionante Hermano querido Impresionante Porque este es El número uno El problema de El sexo Ese es el número uno En el mundo Todo es sexo Por todos lados es sexo Entonces cuando vos Chateas con una mujer Que no te corresponde O viceversa ¿Qué estás haciendo? Está haciendo vos Pero tenésse como Agustín Ese era el chat Ese era el whatsapp De San Agustín Sí, ya sé Pero yo ya no soy más yo Yo no tengo por qué Chatear con nadie Que no tenga que chatear ¿Y qué tiene? Le voy nomás a aconsejar Por favor Anda a decirle a tu hijo Cinco años A mí no me venga así eso Le estoy ayudando Estamos poniéndonos de acuerdo Para orar Hombre casado ¿Qué va a estar poniéndonos de acuerdo Con una mujer linda Joven Recién convertida Ya poina No Vamos a ser serios gente Voy a orar con mi novio Y se va con una mini acá Y va a orar con su No, por favor Vamos a ser serios gente Para poder crecer y madurar Historia Confío en mi hija Y así Y así su topcito Y sale con un tipo Que no es creyente Y ella es creyente Y confiándome Seguí confiando Y no tenemos sabiduría hermanos Lastimosamente El egoísmo La autosatisfacción del yo La vanidad La vanidad De vanidad Es todo Es vanidad Todos tenemos vanidad Todos tenemos vanidad Nos engaña Es un engaño Yo me debo a la gente Si algo es de tropiezo Para el otro Yo me debo a la gente Rindo mis derechos Salgo de mi comodidad Me crucifico Y vos dirás Pero pastor Una locura Lo que nos plantea No tiene sentido Claro Porque tu mentalidad Es carnal Pero cuando vos Tienes una mentalidad espiritual Cuando vas a alcanzar La madurez espiritual Esto no es un problema Para vos De ninguna manera Para este sistema Este mundo Lo que yo digo Es una barbaridad Si ustedes no eran creyentes Se quedaban 10 Se van a escuchar Más a esta altura El mensaje ya Y ahí van a salir en grupo Diciendo Este está loco Este dice Cualquier barbaridad Rendí nuestro derecho Jamás Romano 6 10 Que dice Siguiendo el contexto Que hemos leído Quiero ser bien práctico Hermano Bien práctico soy Así entonces El que va Y hace lo que tiene que hacer Sabe lo que va a hacer Eso le dije ayer A sus maridos A sus hijos Porque en cuanto murió El pecado murió Una vez por todas Más cuanto vive Para quien vive Para Dios vive Vos entonces Si son creyentes Para quien vivís Para Dios vive No te queda otra Si sos Si no sos Lógicamente Esta decisión de fe De morir A nosotros mismos Es una actitud Que nos da la fuerza Para dejar el pecado Una vida centrada En uno mismo Ese es el pecado Y aquellos que han tomado Esta decisión Y acá les voy a alentar Ayer les dije esto A sus esposos A sus hijos Y hoy les digo A todos ustedes Levanten la mano Lo que seriamente Seriamente Hace ya sea Un año Dos años O más O seis meses Por dar un tiempo Porque el fruto Requiere un poquito De tiempo Para verse Puede decir Yo soy Yo soy un creyente No soy perfecto Pero yo soy un creyente Yo te decía una cosa Y yo le conozco A la mayoría A ustedes que levantaron La mano Y yo testifico Por ustedes Ustedes son mejores personas Lo que eran hace Uno, dos, tres, cuatro Cinco años Y le voy a poner Un ejemplo A los hombres Hay hombres Que eran Súper promiscuos Súper violentos Que están entre nosotros Que están entre nosotros Pero que están peleando Y se está manteniendo Firme en contra Del adulterio Para honrar Su familia Que eran hombres Que se bajaban Del auto Y pateaban El auto ajeno Por cualquier tontería Hoy le hierve La sangre Pero agacha en la cabeza Y le piden al Señor Fuerza Para no reaccionar Iracundamente En el tránsito ¿Eso sabe qué significa? Estás crucificado Estás muriendo A tu viejo yo Y si no te diste cuenta Yo te lo digo Si vos sos un creyente Con todo y tu efecto todavía Alguno en el proceso Vos sos mejor persona Que antes Porque crucificaste Tu viejo yo Antes eras a lo mejor Egoísta Lleno de vanidad Lleno de sensualidad Y si vos decís Pero pastor Sinceramente Yo sigo en la misma Entonces replanteate tu fe Si ya estás crucificado O no En la cruz de Cristo Pero sinceramente hablando Si pensás Y yo veo Y hay que juzgarse Y hay que juzgar La gente que está acá Por lo menos Con todo y su defecto Alguno metiendo la pata Hasta la cintura luego Todavía Aún así Yo veo que La muerte de Cristo Le ha tomado Y la resurrección Se está viendo Porque están Cambiando Al crucificarnos Nosotros en esa cruz No es que estamos Pagando Por nuestros pecados Quiero que quede claro Cristo Solamente Solamente Puedo hacer eso Y lo hizo Y escuchen Lo que estamos Haciendo Y esto es revelador ¿Qué estamos Haciendo Pastor? ¿Cuál es mi Tajada? ¿Mi parte De la torta? Si es que yo Me crucifico En esta cruz Esta es Lo que estás Haciendo Al ponerte En esa cruz Es participar De los beneficios De la muerte Espero que se te Rebele Si no te voy a ayudar ¿Qué significa? Participar De los beneficios De la muerte En que cuando Vos te crucifican Una cruz Y sos un hombre Casado Y ves una mujer Bella Que antes te tiraba De cabeza Y ahora decís No Carnalmente A lo mejor Sufrís Porque tu carne Tu pecado Desea algo prohibido Pero después Te vas a ir a tu casa Y vas a ver Una mujer feliz A tu lado Una familia sólida Hijos con un buen ejemplo Un hombre maduro Que tiene dominio propio Y es el beneficio De la muerte De media hora Antes de decirle No al pecado El beneficio De la muerte Es vivir una vida De paz Vivir de tal manera Sin que te preocupe El pasado El futuro Porque el que vive En pecado Le preocupa El futuro Se le puede pillar En cualquier momento Tiene que hacer Las cosas escondidas Tiene que estar mintiendo Y acordándose De su mentira Vive estresado Se puede enfermar ¿Vos sabés cuántos hombres Por ejemplo Nos quieren hacer Ese análisis de HIV? Nos quieren Se niegan Nos quieren Yo Hacerme Ni un problema No tengo miedo Y viven con eso Están ahí Con eso ¿Por qué? Porque la vida De pecado Conlleva Doble vida Algunos varones Me contaban Mi celular Ni la nada Se iba a descubrir Antes mi código Y te prometo Pastor Que era un estrés Para mí No era un estrés Para mi esposa Nomás Era un estrés También para mis hijos Y los que nos peleamos Con mi esposa Pastor Porque yo no le iba Ni nunca Mis chats Llenos de pornografía Contactos Rarófilos Ponían Nombre De hombre A hombre A mujeres Que eran su amante Luego Jorge ponía Y era una mujer Era todo Era todo Un mecanismo Era Yo invertía Un montón de tiempo Y energía En ver Cómo ocultar Mi pecado Y vivir una doble vida Es altamente estresante Mi dinero Eso de repente Mi esposa no era boba Pongan a tanto Tanto en nuestro presupuesto ¿Dónde están estos dos millones al mes? Y esto se iba En cosas ocultas Hasta que me crucifiqué Rendí mi vida a Cristo Me transparenté Hoy disfruto La intimidad con mi esposa Hoy mi celular Porque en cualquier lado No me estreso Hoy Ahorro Si dos millones al mes Me ahorro Son 24 millones en un año Me amiguinardo 26 millones Con eso me voy Con toda mi familia A pasar unas lindas vacaciones Soy feliz Pastor Me dice Pero para mi amigo del mundo Soy un pobre reprimido Pero eso depende Cómo vos mires Porque ¿Te acordás El domingo pasado? Lo que la gente ve Como muerte Nosotros vemos como vida Lo que la gente ve Como maldición Para nosotros es bendición Lo que la gente ve Como locura Nosotros vemos como poder La cruz de Cristo Una locura Crucificarte Sacrificarte Rendir tus derechos Por favor Pero aunque hemos muerto Al pecado hermanos Y hemos crucificado Con Cristo Nuestros deseos Carnales Aún así Somos vulnerables A pecar Y es por eso Que tenemos que Tomar precauciones Todos los días Al fin y al cabo Es una decisión Y aquí Yo quiero ser práctico Yo cuando Empecé a predicar Hace 16 años Por algún motivo Yo creo que El Espíritu puso en mí Yo le pedí Esto en el Maseño Yo quiero ser un hombre Práctico Pastor Dios Quiero traer Las verdades espirituales Al día a día A la gente Quiero que ellos Sepan qué decir O qué hacer Cuando Le bajo Algún principio bíblico De una manera práctica Necesito Quiero ser práctico Y saben que gente El Señor Me regaló eso La gente me dice Es práctica Tu mensaje Pastor Puedo entender Y aplicar Yo te puedo explicar Esto Y te voy a aplicar Esta verdad Espiritual Cuando El Señor Habla de morir Y de ir a una cruz ¿Qué es lo que es una cruz? Y me voy Y me clavo ¿Cómo? Sencillo ¿Sabes qué te llama el Señor? A tenerlo sencillo Eso yo le dije a mi hijo De 9 años Y dijo Como sojonadas Me dijo Y hasta me lió Con algo Tenés que tomar Una decisión Tenés que tomar Una decisión Es complicado eso Se te presenta La tentación Sea cual sea Y vos qué haces Decido Porque cuando La decisión Tiene un poder Muy grande hermano Decido terminar Mi carrera Decido empezar La dieta Decido empezar Cuando uno Se decide Te digo Entra en un ritmo Que ya Hasta se vuelve Una persona Extremista ya Porque tomó Se activó Hasta tiene Una explicación Biológica Se activa Algo en su mente Que lo anula Totalmente Por ejemplo Le dije a los varones Esto porque Muchas mujeres También se me quejaron Yo recogí Algunas quejas De las chicas Para llevarle A los muchachos Yo cuando también Me discuto Con mi esposa Me discuto No voy a decir Me peleo Porque parece Que uno se está Peleando Me discuto Tengo malos momentos Con ella Tenemos situaciones En las cuales Tenemos roces Pero yo decidí Por ejemplo Que jamás A mi esposa Le voy a Ofender Tocando su moral Por ejemplo Y no hace falta Lo que sea Una mala mujer Para que un hombre Le diga Una esto O tocar Por ejemplo Su aspecto físico Sos una fea Una gorda Una esto Una nana No sé Todo lo que pueda Ofender Y me decidí A decir esto Nunca Por más mal Que estemos peleados Le voy a decir Yo me voy a divorciar De vos Nunca Fue una decisión Que tomé Pero hoy en día La palabra Me divorcio Sale tan livianamente En nuestra boca Que son palabras Y dice Del fruto de tus palabras Se llenará tu vientre En la lengua Está el poder Son palabras Hasta la biología Enseña Que cuando nosotros Decimos No puedo Se cierran las celdas Ahí las conexiones neuronales La sinapsis En el cerebro Para buscar respuesta Pero cuando decís Si voy a poder Tu mente Empieza a buscar Salidas al problema Que vos estás teniendo Sola Como cuando decís No me acuerdo Fulano Su nombre Pero me voy a acordar Y te va a otros temas Pero en medio Se llamaba a fulano Solo fue la información A buscar Y te trajo La palabra es poderosa Yo tomo una decisión Yo no voy a No voy a A sucumbir Toda la mañana Me levanto Que es lo primero Que viene a mi mente Señor Hoy Hoy Porque es un día a la vez Voy a vivir Voy a vivir En fidelidad Salgo al auto Yo compro al salir Antes de mi De mi barrio En esa época Aunque se estaba Todavía no estaba El superviaducto Y aquellos que dicen Que el superviaducto No sirve para nada Te pido por favor Que te vayas a vivir En mi barrio Vas a dar cuenta Que vas a salir Toda la mañana Y vas a hacer así Por superviaducto Así vas a hacer Por superviaducto Horas y horas De mi vida En un auto Ya gracias a Dios Invierto en mi familia En mi trabajo Así que por favor Está bien que sea Contrera Pero ese disparate No diga El viaducto Es una gran bendición Para todo lo que vivimos En la zona Era una cosa Para salir De 15 a 20 minutos Para salir de tu barrio Porque te tapaban Te tapaban Así Y vos te volvés loco Yo le decía al señor A veces Señor te pido por favor Que un día de este barrio Nos salga una persona Desesperada Porque su hijo No puede respirar Y eso Al hospital Porque va a atropellar Va a atropellar Vas a hacer Vas a hacer Porque encima No es que te dicen Disculpame No te dicen Así te hace La gente Y vos estás lleno de ira Y muchas veces Tuve el problema Es que le gritaban Y le decía Palabras Decía No vétenlas por favor Pero ya mi agresión Y yo si el pastor Me conoce Y mi esposa No vaya Y yo decía Déjame por mirar A como me tapaba Y el otro me miraba Y me hacía que esto Y yo acá estaba Crucificándome Y yo tengo Un pastor amigo Que vive ahí A la vuelta de casa Del pastor Wesley Que vive también Ahí en mi barrio Y yo le dije Pastor Porque era un hombre Que una vez decidió Era un hombre muy iracundo Testifica Pero era un hombre Hipermanso Nunca le veo quejarse Yo quiero ser así Como Moisés Quiero ser Mi esposa me profetizó Y creo que en algún momento Me iba a lograr Ser el más manso del mundo Y de verdad te digo Que quiero ser Algunos quieren ser El mejor del mundo El más rico del mundo Yo quiero ser el más manso del mundo Es un desafío muy grande Por mi temperamento Por mi historia Por todo Yo no vengo de ser Campeón de ajedrez Vengo de cosas Así que Me rodearon Y que ataron Mi vida también Entonces ¿Qué pasa gente? Yo Le dije al pastor Wesley Pastor Decime que Esto no te vuelve loco Pastor 10, 15 minutos Te hacen parar Y vos te apurado Y yo no No le digo nada Yo veo una soberanía De Dios en eso En que Dios Me da una oportunidad 15 minutos para orar ¿Vos sabes cuánto tiempo Oración invertí? Ahora ya no puedo más Por culpa En este caso Sí, del superviaducto Ahora casi no oro Más por culpa de eso Antes pasaba una hora Orando por día Antes de salir y entrar Ahora por culpa De ese Almatote mal hecho Yo no puedo más Tener vida espiritual Y es culpa Del gobierno De todo eso Así de lo que estamos Los muchachos Estoy haciendo Un chiste Hermanos Si vos sos nueva Persona crucificada Vas a ver una oportunidad De glorificarle a Dios En toda circunstancia De tu vida Haz tantos desgracias Haz tantos desgracias Hace poco ocurrió algo Que me hizo muy mal Dos días Tuve influencias ¿Se acuerdan? Tuve influencias No vine Y el peor día De la influencia Cuando estaba hecho Pelota Y mi conchucho Mi hija Tenía tomado medicamentos Y la chica Le da un medicamento Y hermano querido Al ratito Mi hija Estaba totalmente Desvanecida Yo no entendí Qué pasó Le llamo al médico Desesperado Me dice ¿Qué pasó? Ahí me acordé Le dio un medicamento Trae un medicamento Me dio la caja Este le di Tal remedio Ese es un medicamento Yo lo receté Y ahí se me ocurrió ¿Por dónde está El frasco de esto? Le dije a la chica Y se fue y me trajo Así un frasquito En la caja era así Y el frasquito era así Si pues está adentro Me dijo Ah Entonces si está adentro Ya es verdad ¿Qué era? Solpam 80 gotas le dio Cuando le llevé Ahí al universidad Ahí salí Ahí hermano No sé si iba a orar Si el alimento apagó Porque dije Señor por favor Que esté abierto Ese lugar Y bueno Se quedó internada Y mi hija Estaba totalmente volada Me dijo el médico Un cubano Esto se toma Dos gotas A partir de 70 kilos O para mí Ocho horas A tu hija Con 13 kilos Le dio 80 gotas 4 ml Y con chucho Con influenza Con mi hija Ahí que no sabía Qué tipo Entré en internet Miré todo Cómo puede afectarle En su sistema Nervioso 13 años Totalmente ida Yo tenía Dos opciones solamente Rompía todo lo que había O le glorificaba a Dios Y créeme hermano Que en situaciones extremas Aunque vos no creas Dios te va a dar Una fuerza Y una capacidad Que ni vos Sabés que tenés Señor te glorifico Todo tiene un porqué Le llamé a la chica Le dije Mi hija Tranquila hermano A cochearle No te preocupes Ya va a estar bien Corto Por cosas mucho más tontas Yo a veces me vuelvo loco Y le dije Señor me está dando Una oportunidad De glorificarte Yo no sé Cómo puede terminar esto Yo no sé Cuánto tiempo Puede estar así Gracias al Señor 48 horas después Estaba recuperándose Totalmente Y ahí sí que Le alabé a Dios Ahí sí que me Fue un día de alegría Con mi frasada Liado Gloria a Dios ¿Por qué? Porque decidí colgarme En una cruz Yo dije Tengo una gran oportunidad De subir a un siguiente nivel ¿Cuánto están pasando Por algunas pruebas acá? Esta es una oportunidad Que tener Subir a un siguiente nivel ¿Te acordás del mar? ¿Verdad? Del mar rojo La gente vio el mar Vio el ejército Ah pocha Hay para eso Pero no nos quitaste De Egipto Vamos morir todos aquí Se abrió el mar Cruzaron Todo se cerró El mar murió Todo el ejército Y alabaron a Dios Está bien Pero ¿Sabe cuál es el problema? Que ellos Alabaron del lado Incorrecto del mar Ellos deberían haber alabado Antes que el mar se abra Cuando el ejército venía Ahí adoran Cualquiera adora Del otro lado Pero adorar De este lado Es lo que cuesta Y mientras está pasando Tu prueba Vos crucificando una cruz Vas a decidir Creer que Dios Puede hacer mucho más Lo que vos Puedes hacer con tu fuerza Esa es la oración Eso es rendir tu derecho No voy a pelear en la carne Voy a doblar mis rodillas Voy a crucificarme Voy a dejar que Él trate conmigo Y vas a ver El fruto De gozo Que va a haber en tu vida Por eso Jesús dice Puesto delante de Él La aflicción La cruz Se gozó Está en el libro De Hebreos Romano 6.12 ¿Qué dice? ¿Estamos recibiendo Gente o no? Mira que los varones Lloraban a esta altura Lloraban Lloraban Pero en serio Fue una cosa gloriosa Le decía Que es parte Donde más lloraron Que era para ellos Pero también le doy a ustedes Chicas Romano 6.12 Dice No reine Pues el pecado En vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis En su concupiscencia Ni tampoco presentéis Vuestros miembros Al pecado Como instrumento De iniquidad Sino presentaos Vosotros mismos A Dios Como vivos De entre los muertos Y vuestros miembros A Dios Como instrumento De justicia Miren Una cosa es caer en pecado Ser tentado Tener resbalón En la vida Pero otra cosa Es vivir en pecado Un estilo de vida Como vive el mundo Como vive el mundo Y yo estoy seguro Y aquí para no Le diría susceptibilidad No voy a pedir Que levanten la mano Porque yo estoy seguro Que la gran mayoría De los que han creído En Cristo Están acá Ya el pecado No reina en su vida Hay luchas Hay problemas Pero créanme Que conozco hombres Que han salido De la podredumbre Y así hombre Ahora por dos motivos Uno porque Así hablé de ayer Y segundo Es porque Los hombres Los que somos terribles Las mujeres no Son excelentes Las chicas Los hombres Somos terribles Y hay hombres Que han salido De la podredumbre moral Y hoy Tienen luchas Tienen problemas A veces caen Pero ya no reina El pecado en su vida Están crucificados Y el crucificado Pasaba a veces Horas Y a veces días Para terminar de morir Pero iba a morir De eso voy a hablar ahora Es la muerte La decisión De renunciar a ello Lo que Nos separa De una vida Pasada Gobernada por el pecado Y una vida De santidad Es la muerte Es la decisión De morir La cruz Nos llama A algo A la autonegación Esta palabra Suena fuerte Indeseable Para este sistema Que vivimos La autonegación Pero lejos De ser una palabra Represora Es una palabra De libertad De liberación Fíjate El mundo ve como algo Represor La autonegación No Rienda suelta Barbaridad Voy a llegar a ser Como ser humano caído Eso yo le digo a mi hijo Mi hijo por ejemplo Está haciendo el Salmo 119 Emilio Todo está escrito En un cuaderno Todito Salmo 119 Tiene 176 versículos Y está aprendiendo Un montón Y en cada separación Elige un versículo En total 17 Que tiene que aprenderse En memoria Y le compró un cuaderno Y está escribiendo Buenas letras Todo Bien hecho Y me preguntó ¿Por qué en la vacación Él tiene que escribir? Le toma media hora por día Nomás pero ya es trágico Para ver ¿Por qué tiene que escribir En la vacación? Y yo le dije Yo tengo un amigo Mi hijo Le dije Que es un intelectual Tiene mi edad Él prefiere leer un libro Que miró una película Y yo mi hijo Te voy a decir la verdad Yo leo Y aprendí a leer Porque soy pastor Y si hoy no aprendo algo Mañana no tengo nada Que enseñar Pero yo hasta los 29 años Casi no leía Prefería una buena película A un buen libro Y yo creo que el que lee libros Tiene ventajas Es el que no lee libros Y este muchacho Le pregunté yo ¿Por qué lo que vos Te gusta tanto leer? ¿Cómo fue? Y me dijo Mi papá A los 9 años El primer día de vacaciones Me dio un cuaderno a vos Un bolígrafo Y un libro Y me dijo Lea este libro Y quítame el resumen En este cuaderno Y le dije Papá El primer día de vacaciones Y tengo que invertir Otro tiempo en esto Y le dijo Yo te voy a enseñar Algo que te va a servir Toda la vida Te voy a enseñar a leer Entonces me dijo Oye tu primer día de vacaciones Y yo quiero que Media hora por día Escriba La excelencia De la palabra de Dios Que medites Mientras escribís Dos, tres Diez versículos por día Hasta terminar Y le metió Y le metió el tipo Y estaba ya haciendo Ayer yo me fui Al retiro Creí que iba A camandulear Y me envió Una foto A su abuela Y él estaba Escribiendo Aprendiendo Y le empiezo A instruir Y le digo El versículo Más importante De mi hijo Es el 119 Con que limpiará El joven Su camino Con guardar Su palabra Esto va a ser Un freno de mano Para tu vida Te va a ayudar A tomar decisiones Sabias Te va a enseñar A honrar A no ser un simple Porque dice que Hasta cuando simple Me haré la simpleza Y le instruyo Y le digo yo Vos estás siendo Libre en este momento Pero yo quiero jugar Si yo te doy Rienda suelta Vas a todo el día Jugar Vas a ver Barbaridad en la tele Vas a mirar A la una de la mañana Vas a levantarte Al mediodía Vas a comer Chicla, caramelo Y chupetín En vez de Una buena verdura O una buena comida Y donde vas a terminar Los 18 años Decime si esto No es la vida De un vago De 18 años Duerme la hora que quiere Ve todo lo que quiere Se levanta la hora que quiere Y en vez de Chicla, caramelo Y chupetín Es alcohol Droga Cerveza Cigarrillo Si nosotros Nunca dejamos De No cambiamos Nosotros los adultos Antes queríamos Comprar cochecita Ahora nuestro juguete De comprar un coche Comprar un reloj De comprar un juguete Comprar un celular Siempre queremos Un juguete Tenemos que ser Instruidos Tenemos que ser Maduros en la fe Y para eso Se ejerce la libertad Haciendo algo No Hacemos lo que Quieres hacer Vos haces lo que Tienes que hacer Esa es la libertad Jesús dijo Te pones en tu hombro Te vas a desayunar Te vas a saludar A tu familia Te vas a trabajar Y venir a la noche Te dejás tu cruz Un ratito Te vaciás Te cambiás Te pones tu pijama Te acostás Y agarrás Como en el ejército Tu arma No puede dejar Ni un segundo Pones encima Y abrazas tu cruz Y dormir Al día siguiente La misma historia Todos los días Pero aquí voy Justamente para algunos Y dicen Pasto Atendé bien Porque también Ustedes chicas Piensan lo mismo Que los hombres piensan Los hombres pensan A un pastor Eso significa Tengo que bancarla A mi esposa Y las chicas Pensaban lo mismo No es eso Te voy a explicar La cruz No es Tu esposa Un jefe malhumorado La cruz No es Un problema Económico Una enfermedad ¿Sabes cuál es la cruz? Tu yo Es la cruz Ese es el problema Tu problema No es tu esposo Tu esposa Es tu víctima No Vos sos el problema En cierta medida Todos somos barrabás ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque barrabás Era el que tenía que ser Crucificado y condenado ¿Verdad? Y él fue libre Y el justo Murió por el pecador ¿Sí o no? ¿Se acuerdan Ese ejemplo Tan lindo Bueno Pero cuántas veces Se nos dijo Por ejemplo Que también somos Simón de Sirene ¿Quién fue Simón de Sirene? El que después De una hora Tuvo que ayudar a Jesús A llevar su cruz Hasta el Calvario ¿Se acuerdan? Un prosélito de África Al norte El hijo Lleva su cruz con Jesús Porque ya no podía Más Jesús Entonces somos barrabás Sí Felices siendo nosotros Responsables No escapamos Pero somos Simón de Sirene Al bajarnos De la Torre Antonia Libres Por la muerte de Cristo Tenemos que correr En el camino Al Calvario Para ayudar a Jesús A llevar la cruz Hasta el Gólgota Somos Simón de Sirene El Señor nos llamó a eso En el Imperio Romano Y en Palestina Era obligatorio Que el reo De muerte Lleve una cruz Muchas veces llevaba El patíbulo Nomás que es la parte transversal Bastante pesadito Tenía que llevar Era un camino sin retorno El que veía a un hombre Llevando una cruz Sabía una cosa Que no le iba a ver Viniendo sin una cruz Después El que iba con una cruz Tenía una sola salida La muerte Ya fue ya No había apelación Ya a esa altura No había apelación Ya fue condenado Vos no vas a ver Un vendedor Que estaba ahí En Palestina Y veía así Un crucificado por las calles Con la cruz Vos jamás Ibas a pensar Capaz que este tipo Le vea entre dos horas Viniendo Otra vez a Casino La cruz Para ir a ser curado Sanado No El día que vos dijiste Creo en Cristo Si no te diste cuenta Te lo informo hoy Para que te replantees Dijiste Empecé un camino Sin retorno Vos dirás Pero pasto Muchos retornaron En serio Pero fueron realmente Porque el que es No retorno más El que es Dice el que comenzó La buena obra La terminará Algunos a lo mejor Retrocedieron Y están ahí Creen que dejaron Su cruz Pero esperaron No más Dios va a tratar Con ellos No Repito Nuestra cruz No es nuestro esposo O nuestra esposa No es un esposo Iracundo No es una esposa Malhumorada Controladora No es un jefe Déspota Ni un hijo Ingrato Es el símbolo Nuestro yo Y cuando Jesús Habla de negar A nosotros mismos La escritura O sea el mismo verbo Para cuando Pedro Negó Tres veces a Jesús El verbo Aparneomai Negó Repudió Y dio espalda Negó Juró Y maldijo Cuando yo digo Por mí mismo Que voy a negarme A mí mismo Estoy usando El mismo verbo Que usó Pedro Con Jesús Niego No lo conozco Juro Maldigo Vuelve a conocer Al Emilio A la década del 90 Niego No lo conozco Juro Y lo maldigo Vuelve a conocer Al fulano Estable hace un año Niego No lo conozco Juro Y maldigo Tan otra cosa Yo soy hoy Que mi yo anterior Sin Cristo Es una negación Es un repudio Es una ofensa Es un temor Que te quieran Hacerlo recordar Negarse a uno mismo Va más allá De las trivialidades De no poder farrear Divertirme O de no estar Con los amigos O las amigas Me voy a negar A mí mismo Hoy no me voy Al fútbol Me voy a negar A mí mismo Hoy no me voy a comprar Ese vestido En el shopping Que me gusta Esas son trivialidades Mi hermana Si estas cosas Te fuerzan Mucho denota Tu carácter A un infantil E inmaduro Esas son tonterías Según la Biblia Negarse a sí mismo Es volverse La idolatría Del egocentrismo Volverse La idolatría Del egocentrismo Seguro que a esto Se refería En Gálatas 5.24 Cuando dice Que los que son De Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Y después Voy a ampliar más Porque voy a seguir Predicando la cruz Pero como demostramos Que estamos crucificados Viviendo una vida De servicio A Dios Y a la gente A mi esposa A mi esposa A mi hijo Tengo que servirles Nuestro hijo Escucha nuestras promesas La convicción De pecado Llegó tal ayer Hasta en mi vida Que cuando hablamos Del peripateo Hablamos De nuestras palabras Los hombres Especialmente los hombres Somos pues prácticos Entonces ya Cuando nos quieren Tener nuestra esposa Oye le buleamos No me hayan seco Ya está Vamos a hacer de ella O vos sabes que no Bueno no Yo sinceramente Tu marido Que se fue Yo no Yo una maravilla Fernando también Después el Fernando Vino ya Antes pues no teníamos Más nada que aprender Vinimos nomás ya acá Recibimos nomás ya Pero los hombres Y las mujeres tal vez Mienten nomás A su hijo Lo que fue Y ahí vos salís Del perímetro de Dios Y te bajás de la cruz Una tontería trivial Te voy a decir El año pasado A mi hijo Luquita El rubio No le llevé a la expo Le boleé Todos los días No a propósito De verdad le decían Ya llegué a la mañana Y tenía trabajo Tenía esto Tenía aquello Pasó los 15 días Y no se fue Me reclamó Todo el año Lloraba No me fui Mi hijo entró Un año recién Y ahora El lunes Ya me dijo Ya Ya hay otra vez Vos dirás Una trivialidad Pero para él Es una trivialidad Es como que yo Te prometa Hacer un Europa Todo pago Un mes Más o menos Te tengas Y no sé Por decirte Cualquier cosa Y me dijo Y ya estamos Domingo Y todavía No encontré el tiempo Pero yo estoy Escuchar Lo que dijo El pastor Me impactó No te quejes Pues si tu hijo Te dice No papá Estoy con fulano Y está con otro Porque para vos No era fácil mentir Para él tampoco Va a ser Tu hijo Tiene que saber Que cuando vos hablas Eso es lo que va a pasar Porque si no Ellos van a copiar Tu ejemplo Y van a bolearte También Bole bolearte Chicos Ellos te van a bolear Cuando sean grandes A vos Mi hijo Estás estudiando Te vas a la facultad Si papá Y se van a los amigos Y pago la facultad Entonces Hay que tener mucho cuidado Entonces yo le dije A Luca Mira El martes Te llevo A las 3 de la tarde Suspendí un montón De cosas Perdónenme Chicos Si se enojan conmigo Algunos tienen Problemas gravísimos Rompieron con el novio Cosas así Pero me voy a dedicar Porque si no Yo viajo a encarnación Este jueves Viernes Sábado Vuelvo el sábado Noche Entre paréntesis Ale San Pedro Está el próximo domingo Va a estar también En Libres para Adorar Me olvidé de decirles Vengan este Este sábado Noche Vamos a estar Si Dios permite Y tres días No voy a poder Y ahí ya termina La expo otra vez Y dejé todito Para agarrar a mi rubio Y llevarle Para que coma Todo lo que hay Para que corra Todo lo que quiere Para que juegue Y para que le toque A todas las vacas Que hay ahí Porque yo tengo Que rectificarme Un año No se olvidó Tiene cinco años Ahora tiene seis Y me tocó eso Que tus hijos Te van a imitar Yo ya le dije Ya un año Le decía Te voy a llevar Te voy a llevar Y parece una tontería Pero de ahí A cosas mucho más graves ¿Cómo estamos nosotros? Estamos crucificados Con esto termino Gente Me quedan diez minutos Pero tal vez lo termino en cinco Este le dije a tu esposo Te había una herramienta Mujer Te decía Y vos como sabés Me dijo No me lo reveló Sangre ni carne El Espíritu de Dios Me lo reveló A más del amor natural Que tiene que haber En una familia Le dije a su esposo Pero fuera de broma También a las chicas Le digo Porque esto es más Para los esposos A más del amor natural Que cada hombre Hasta el hombre más impío Ama profundamente a su familia Por lo menos Un hombre normal Le ama a su familia A sus hijos A la patrona Da gusto Le amo Mi familia Ni un hombre Va a querer Que se le separe De su familia O que muera De su familia No sé Cosas extremas Le amamos Se espera Que el amor En un hogar cristiano Liderado por un hombre cristiano Se caracterice Por un amor divino No natural Y qué es lo que es El amor divino Voy a ser práctico otra vez El amor de la cruz Te voy a explicar Cómo es En la cruz Se expresa El amor máximo de Dios El amor divino Yo muero Por otro Entonces ella va Entendiendo la onda Yo muero Por mi familia Varones Le dije Ustedes tienen que Morderse el alma Para no Embromar en la vida Su familia Le dije Tienen que Morderse el alma Sacrificarse La tentación Las chicas Los perros Esas son macanadas Tu norte Es tu familia Por eso es que hay que Respetar mucho A la familia Otra Porque es lo más Sagrado Que tiene Hay que Respetar muchísimo Al hijo A la hija A la esposa En este caso Al marido De otra mujer Es demasiado grave Hermano Esto vamos también A algún momento A hablarlo Cuando uno toca Algo que pertenece A otro Si tu heladera Te molesta Que te abran O tu cartera Que revisen Si tu permiso Cuanto más será Que toquen A tu esposo A tu esposa O a tus hijos Es demasiado sagrado El hombre Fue llamado En el matrimonio A ocupar El ejemplo De un amor Sacrificial Hacia su mujer Y con esto termino Efesios 5 25 Al 29 Miren Chicas Y gócense Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Con ella ¿Qué ven acá ustedes? Por favor Díganme ¿Qué ven acá ustedes? Una palabra nomás Que empieza con C ¿Qué ven? Fuerte digan Cruz Se entregó a sí mismo Cruz Ahí ven Cruz Ata acá Cristo se entregó A sí mismo Por ella Cruz Bueno Para santificarla Habiéndola purificada En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin de presentársela A sí mismo Como una iglesia gloriosa Que no tuviera mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santo Y sin mancha Así también Los maridos Deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo A sí mismo se ama Porque nadie aborreció Jamás a su propia carne Sino que la sustenta Y la cuida Como también Cristo A la iglesia Hasta ahí nomás ya O nomás Porque somos miembros De su cuerpo De su carne Y de sus huesos Y bueno Dice por eso Dejará el hombre A su padre A su madre A su mujer Y serán Una sola carne Hasta ahí Miren gente El amor divino Que les pedí a su esposo Tengan hacia su familia Y a ustedes mujeres Hacia su familia Y ustedes hijos Hacia sus padres Es un amor de cruz Un amor sacrificial Pero un amor Con propósito Fíjate Se suele decir Y las mujeres Dicen Pedirnos que nos sujetemos A nuestro esposo Esto es una cruz Muy grande Bueno Al marido le pide Algo peor todavía Que eso Le pide morir Morir Por su familia Morir Y dice acá Le pide al hombre En este caso Que vaya a la cruz Por su familia Como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo Por ella Acá está la cruz Este es el amor Del calvario Es un amor Autosacrificado Se entregó a sí mismo Por ella Decidió Nuevamente Yo decido Yo decido Congregarme Yo decido Orar Yo decido Estudiar la Biblia Yo decido No salir Del peripateo De Dios Cuando salimos Todos ¿Dónde van a ir A peripatear? Ya dijeron los muchachos Un nuevo vocabulario Del griego Así ya los muchachos Llegan ahí Para merendar la alemana Eso ¿Dónde salían? Después pasó Una linda chica Por ahí Que había en el hotel Y dejaba de peripatear Y le decían Ya salía De Deba Menos mal Era invierno Por eso nosotros Los hombres Hacemos en invierno En el hotel Alpe En verano Hay una pileta Grande ahí Y atrás otra Bueno ¿Vieron cómo Todo está alineado Para Enfocarnos en Dios? Todo tiene un porqué Y algunos Ay hace tanto frío No Todo está calculado Es un amor Todos sacrificados Se entregó a sí mismo Por ella Es un amor Constructivo Para santificarla Es beneficioso Para la mujer Y para el hombre Yo le dije a mi esposa Hace poco Le dije de verdad ¿Vos crees Que es una mejor persona Que cuando nos conocimos? Y mi hijo Sí Encima pensó Sí Soy Son mejor persona ¿Vos crees Que sos una mujer Más espiritual? ¿Vos crees Que sos una mujer Más consagrada a Dios? ¿Vos crees Que creciste Más espiritualmente? Sí Claro que sí Me dijo Tu vida Es una bendición Para mí No fue así Muy así Mi amor Claro No Tu vida Fue una No sé Pensó Estaba hablando Con el apóstol Rubén Tu vida Es una bendición Para mí Así como te digo Gracias Mi amor Estoy tranquilo ¿Vos sos más feliz Que cuando eras soltera Por ejemplo Le dije Sí Sinceramente sí Amén Dije yo Entonces pasé el examen Porque estoy Por cumplir 14 años Y hice un recuento Un poquito Pero la verdad Que por ahí Una vez al año El día Por nuestro aniversario Salimos a cenar Y sería bueno Un poco que Nos preguntemos ¿Vos sos mejor hombre De que estás conmigo? O solamente Pues yo conozco Pareja Para no decir Hombre o mujer Que desde que le conocieron A su cónyuge Subía una desgracia Hasta su aspecto físico Cambió Son amargado Amargada Están desgastados Físicamente Emocionalmente Espiritualmente Lo están descarriados Entonces Tu amor Tu amor El amor De la cruz Es un amor Que hace Que una persona Sea Constructiva Beneficiosa Es un amor Delicado Y protector Maridos Amen a sus mujeres Como a sus propios cuerpos Habla de protección Habla de cobertura Amén hermanos ¿Qué tal el mensaje? ¿Aprendimos algo? Seguro Chicas están pensando ¿En quiénes pensaban Cuando predicaban? ¿En su marido o en ustedes? Porque si pensaban En su marido No entendieron la predica Ayer le pregunté A los muchachos Al terminar la predica Chicas Ustedes están pensando En ustedes O sea chicos Están pensando en ustedes Con su esposa Y los hombres lloraban Yo soy un pecador Decían Se arrepintieron Quitamos fotos Para documentar Porque si se descarrián Vamos a poner Nuestro muro Así estaba el desgraciado Hace un año Chicas En serio Yo no le conozco A todos los esposos A ustedes Éramos 230 hombres Pero por lo menos Por unos 60 Yo te digo Que vienen convertidos Están viniendo convertidos Y quiero que cuiden Esto porque es un fuego Que hay que avivar Encender ¿Verdad? Y bueno Y así caminamos hermanos El próximo miércoles Tenemos un culto Donde venimos Tras cargar nuestras filas El próximo sábado Tenemos el tema Adorar Donde venimos Otra vez Y el lunes Que hacemos pastor A la mañana El señor te espera ahí En la cabecera de tu cama Para entrar a cuentas con él Tomar tu cruz Que no es tu esposo No es tu suegra No es tu marido Sos vos mismo Y Dios te va a dar Mil oportunidades Eso es lo bueno Para morir a vos mismo En un día Mil oportunidades Si vos querés ver Vas a ver En todos los lugares Dios mío Habló mal de mí Mi compañero de trabajo Señor Me diste una oportunidad Para callar Y dar mi otra mejilla Señor Me chocó un tipo Que estaba andando Mirando su celular Gloria a Dios A lo mejor esta citación Es una oportunidad Para Ya que tenemos que ir A la comisaría Y hablar con el seguro Va a ser una mañana Completa para invertir Y tal vez hablarle De ti Señor Gloria a Dios Y te bajaste de auto Bendiciones ¿Cómo estás? Ahí está Una persona crucificada Impacta gente Yo le choqué Hace poco a un tipo Le reventé la puerta No fue un choque gravísimo Pero le reventé Se bajó Me dijo ¿Se acordó de mi mamá Entrada? Mi mamá es una mujer Muy conocida Había sido ¡Hijo de Dios! Me dijo Me bajé Y me dijo Quiero una puerta nueva ¿Me vas a arreglar? Una puerta nueva Espero que tenga seguro Así Y vos sabés ¿Qué hice? Le dije Disculpame Tengo seguro Y aunque no tuviera Yo te voy a pagar Pero ¿sabés por qué Te pido perdón? Le dije Porque te voy a hacer perder Una mañana Y después Tres días O cuatro días Tu vehículo Vas a andar Te pido perdón Y le dije así Y le llamó a un tipo Y vino su seguro Estaciono Se bajó un tipo Así ¿Qué pasa? Y ahí todo Yo era un delincuente Y me acercó Ni me dijo ¿Tenés seguro? Si tengo Tal en mi seguro Bueno Tiene seguro Tranquilo Deja mi carro Era su agente Seguridad Y yo tranquilo Disculpame Sé que es una situación Incómoda Vino a la grúa No sé qué historia Ahí el policía Nos fuimos No sé dónde Y después Una hora Pues ya El tipo Vení Me dice Disculpame ¿Cómo te traté Cuando me bajé Me asusté ¿Vos sos un ángel? Yo te hice pegado Le dije yo Se rió el tipo Y me dijo No creo serán Porque así No va a racionar Una persona Y ahí le dije yo Yo soy el pastor En mi labor Le dije Mucho gusto Ah El pastor Testimonio Si no fuese el pastor Le decía Es que soy creyente Será Y después Me llamó una chica De la iglesia Después de dos días Pastor te quiero montar Espectacular Que cosa Vos sos el pastor Y yo soy re nerviosa Si sé Le dije yo Y esa es la área Que más me cuesta Trabajar en mi carácter Una hermana convertida Pero súper nerviosa Y en mi familia ¿Vos sos qué? Ahí luego Y vos sabés Que me dijo Estábamos almorzando La otra vez Y me dijo mi hermano Me dijo No le parecía A tu pastor Tendrías que copiar de él Y yo le dije ¿Qué tiene mi pastor Con esto? Y la otra vez Le chocó a uno de mi cliente Y me fui Así Le trató a mi cliente Y a mí A pesar que nosotros Fuimos con el mal educado Le digo Era el hermano Incrédulo De una hermana De la iglesia ¿Te imaginas Si yo me dejaba Y el tipo se iba Entonces Fue una oportunidad ¿Qué? Decime De glorificar a Dios Dios salió glorificado No se convirtió A lo mejor Ni los dos Pero Pero Quedó marcado Quedó marcado Entonces Si pasa algo raro Esta semana ¿Qué es? Una oportunidad de Glorificar a Dios ¿Cómo glorificó Jesús? Perdón El primer círculo Lejos de este de mí Gloriarme Si no en qué En la En la cruz Lejos de este de mí ¿Qué cosa? Gloriarme Si no En la cruz Oportunidad De renunciar A tu derecho Un mensaje Muy motivador Para la gente ¿Verdad? Pero trae Grandes resultados ¿Te puedo poner en pie Por favor? Dale un aplauso Al Señor Aleluya Vamos a hablar rapidito Vamos a hablar rapidito Pero no rapidito Para que todos se vayan Rapidito Para que los que tengan Que dicen vayan Y los que quieren orar O alguien que a lo mejor Nunca Vino por primera vez Puede pasar Estamos Cristina Está el Pastor Enzo Vamos a orar por su vida No sé si hay otros intercesores Y vamos a orar por nuestras vidas ¿Sí? Pueden pasar Los que desean así Padre te doy gracias Por este tiempo Gracias de corazón Señor Yo estoy hablando un púlpito Pero tengo más responsabilidad Que mi hermano Y por eso te pido Señor Ayuda Porque diaria Que la verdad Sean marcados Para siempre En que deben de ser personas Crucificadas Para ser partícipes De la gloria De la resurrección Les bendecimos Señor Y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén Y amén Que el Señor te bendiga Que el Señor te bendiga Que el Señor te bendiga Que el Señor te bendiga